... Tenemos a Malipada Librea, tenemos a Loren Russell también y a Alexandre García Durmán. Voy a hacer una breve presentación, luego comentaremos algo sobre la exposición y ya le daremos el turno de palabra a cada uno de ellos... ...para que nos expongan en unos torno a diez minutos cada uno los principales argumentarios que ellos, a raíz de la exposición que han visto ahora... ...pero que tienen los libros y que han ido trabajando, pues les ha suscitado. Maripada Librea es profesora de estudios culturales en el departamento de Cultural Language de la Universidad de Londres, de Birbik. Ella ha trabajado fundamentalmente el rol político de la cultura en la España contemporánea. Tiene una línea de investigación muy interesante sobre el exilio. Ha trabajado fundamentalmente la literatura, el cine, pero también los estudios urbanos. Y ha publicado monografías precisamente hablando del tiempo del exilio, con una mirada crítica a la modernidad española. Ha trabajado también sobre Manuel Vázquez Montalbán. Y más recientemente, este año precisamente, ha publicado un libro sobre The Global Cultural Capital. Ha sido coordinadora, además, de un proyecto que creo que sigue vigente todavía, el de líneas de fuga. Se acaba de publicar, además. Se acaba de publicar, además. Sobre otra historiografía cultural del exilio republicano. Nos acompaña también Lorán Russell, que es directora de la Escuela Superior de Arte de Bruselas. Además de este cargo, ha ocupado también una vinculación importante con mi España, porque ha sido directora. Primero fue responsable del proyecto y luego directora de la Fundación TAPI entre 2010 y 2015 en Barcelona. Y hizo un trabajo excepcional, muy interesante, de apertura de los archivos institucionales a través de esa red de trabajo dentro de la plataforma de artes combinatoria. Aparte de eso, también ha desarrollado programas de arte contemporáneo, que han incluido diferentes exposiciones. Ha trabajado con coreógrafos, ha abierto nuevas líneas de trabajo colaborativo también, a la raíz de hacer exposiciones colectivas. Y ha trabajado también con… Ha sido miembro del equipo directivo de Costan, una organización sin ánimo de lucro, que ha trabajado con base en Bruselas, pero que ha puesto en relación todo el pensamiento teórico, el crítico, con las nuevas tecnologías, con los nuevos copyrights o no, que vienen muy bien también con esa línea educativa, pedagógica, que se ha ido debatiendo en torno a la exposición de montada. Aparte de eso, ha trabajado con distintas instituciones, no solamente europeas, sino también canadienses. Por último, Alessandre García Durman es profesor de filosofía y estética en la Universidad de las Artes de Berlín. Ha trabajado y ha estudiado, pues, yo creo que con la Escuela de Filosofía de Frankfurt, con Adorno, pero también con la Escuela de París, con Jacques Derrida, ha enseñado en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra. La experiencia, su experiencia como docente es muy amplia y muy interesante también para este proyecto. Y sus publicaciones más recientes van en torno a la participación, en torno a qué es el arte, la estética de la resistencia en contra de la autoconservación, que antes estábamos comentando. Y en 2017 ha publicado, que es el arte contemporáneo sobre la ideología política. Y en 2018 está próximo a su publicación sobre Love Machine, el origen de la obra de arte. Además, ha trabajado con un numeroso artista… No, Love Machine, no, Love Machine. Love Machine, perdón. Love Machine, que ha trabajado también sobre diferentes artistas. Y, por lo tanto, muy interesante también la experiencia que pueda aportar en torno a la exposición de A Voz de Academia. Bueno, durante estos meses que ha estado abierta la exposición, la verdad que ha sido muy interesante el debate que se ha ido suscitando en torno a, me gustaría destacar sobre todo, tres ideas. Una, la idea con la que surgió la exposición, hablando sobre todo de lo que proponía Montada, ¿no?, de ser un artefacto, de ser una exposición, un espacio también no solamente expositivo, sino un espacio de pensamiento, un espacio en el que investigásemos sobre la propia universidad, sobre hacia dónde va, hacia qué políticas son las que se deben desarrollar. Y, sobre todo, creo que se ha conseguido en estos meses generar un espacio de debate, un espacio de debate de pensamiento en el que me gustaría destacar sobre todo la participación que ha ido surgiendo de manera muy transversal entre todas las personas que han ido colaborando y también creo que se ha puesto de manifiesto la necesidad urgente y cuando planteamos el proyecto Luis y yo con todo el equipo del CICU, la necesidad de plantearnos qué es la universidad. Y creo que de una institución pública como la Universidad de Sevilla era el sitio, era el momento, además, adecuado, con esta crisis que hemos vivido y en la que estamos todavía inmersos, debatir sobre qué es la cultura, debatir sobre qué es la universidad y, sobre todo, qué universidad queremos construir en el futuro. Con esos preámbulos, simplemente, damos ya la palabra a Maripaz para que nos plantee su debate sobre estos planteamientos de universidad, cultura, academia. Muy bien, muchas gracias Luis y muchas gracias a CICU por acogerme en esta mesa redonda. Realmente me hace ilusión participar, me sorprendió la invitación, pero tengo que decir que estas cuestiones de, digamos, la relación o el compromiso de la universidad con lo social y las relaciones de la universidad con el poder son pilares, realmente, de mi planteamiento profesional ético muy importantes. Entonces, son cosas que pienso continuamente. Me he leído el material que se me envió, en el que está basada la exposición, y me siento autorizada, aunque me va a ser un poco obsceno, a hablar de mi propio caso. Entonces, es lo que voy a hacer, porque yo he tenido una experiencia trasatlántica, he tenido experiencias de varias, trabajando y como estudiante en varias tradiciones académicas de varios países, y pienso que eso tal vez puede aportar a la discusión que se quiere tener aquí, y también porque en mi trabajo he hecho un esfuerzo de salir de la academia y de implementar un pensamiento que produzco, que en su modestia siempre intenta ser crítico e intervenir de manera relevante. Y pues voy a enunciar simplemente, porque se supone que hagamos intervenciones cortas, de qué forma se he planteado yo esos puentes y lo que me parece que pueden aportar. Están aportando y pueden aportar. Yo soy de Barcelona e hice la licenciatura en Filología Española. Y no porque no me aceptaran en otra carrera, sino porque realmente quería hacer literatura. Y era una vocación muy fuerte que yo tenía. Pero debo decir que después de cinco años en la Universidad de Barcelona, en la segunda mitad de los 80, pues eran unos años que yo encontré muy grises, muy despolitizados, y aunque la verdad es que yo no era política en aquel tiempo, pero digamos que yo no lo articulaba de esa manera, pero sentía que había una desidia y un poco interés de muchos de mis profesores que me enervaba profundamente, y que me dejaron muy desmotivada cuando yo era una persona que me consideraba como muy fácil de interesar en los temas. Entonces decidí completamente renunciar a seguir estudiando en la Universidad Española y busqué la manera que existiera posible de salir y encontré una manera de ir a los Estados Unidos. Y mi experiencia en los Estados Unidos coincide con, para quienes hayan tenido la oportunidad de ver lo que dicen las personas que se entrevistan en About Academia, es, me identifico mucho con lo que dicen de cómo en la Universidad Americana hay un rigor y hay un interés central en interpelar críticamente a los alumnos y en formarlos centralmente, en constituirlos en pensadores críticos, que es una destreza, digamos, transferible completamente. Es decir, que una vez que la adquieres la puedes aplicar a cualquier aspecto de la vida personal o social. Entonces, esa idea de los espacios de debate, del intercambio intenso de ideas, de los grupos de lectura, para mí es absolutamente cierta. También yo venía de experimentar la relación con los profesores como una relación completamente jerarquizada, jerarquizada, masificada, donde uno no se atrevía a acercarse al profesor. Allí las relaciones eran mucho más horizontales, las clases eran más pequeñas, podías hablar, esperaban que hablaras, tenías que venir preparada para hablar, no te podías sentar, había que participarte y para ti, tú, ¿qué piensas? Y tenías que hablar y tenías que hablar en inglés, aunque tu inglés fuera macarrónico. Entonces, eso fueron unos estímulos muy fuertes y además había una actitud en el profesorado de mutuo aprendizaje. Los profesores te decían que ellos aprendían contigo. Tú venías de un lugar que ellos no conocían, tú aportabas algo. Entonces, todo eso realmente fue completamente transformador para mí como incipiente pensadora. Yo hice mi doctorado en la Universidad de California en San Diego, una universidad con una tradición radical, una de las más jóvenes universidades de California, del sistema californiano, que se había generado en el momento de los movimientos civiles, con un fuerte compromiso por la aceptación de latinos y negros y mujeres. Todas esas cuestiones eran muy centrales. Y además había en aquel momento un activismo político alrededor de las protestas contra la primera guerra del Golfo muy fuerte. O sea, que para mí fue una escuela en muchos sentidos de politización y de pensamiento crítico. Y no solo al otro lado del charco, en aquel lugar que era completamente remoto para mí, sino que me enseñó a construir, a entenderme como un constructo histórico, vamos a decir. Primero, entender que yo estaba ocupando un lugar muy privilegiado, que lo que yo tenía ocasión de experimentar allí, la inmensa mayoría de la gente no lo podía experimentar. Pero también me ayudó a entender cuáles eran las premisas ocultas en las que se sostenía el edificio de mi primer saber filológico. Por ejemplo, allí fue la primera vez que yo, siendo una persona de literatura, me hablaron de la literatura de la Guerra Civil. Es la primera vez que nadie me habló en una clase sobre la Guerra Civil. Es la primera vez que alguien me habló de la literatura del exilio republicano. Nadie me había hablado nunca, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, siendo una especialista en literatura española contemporánea, de todos esos temas. Y entonces entendí que yo era un producto histórico de la transición. Yo entendí que el sistema educativo en el que yo me había educado en mis primeros años era el resultado de unos procesos históricos en los que no se había dado importancia, no se había preferido, primero, cerrar esa puerta a repensar el pasado de la dictadura y de la Guerra Civil, etc. Pero también se habían heredado unas inercias en la universidad misma que llevaban a perpetuar historiografías y formas de explicar la literatura, pues que eran completamente heredadas del franquismo, que había muy explícitamente querido eliminar ciertas partes de la historia cultural española, pero que después, cuando siguió la transición y la democracia, nadie se parecía estar preocupado por cuestionarlas. Y de ahí vino mi interés a estudiar la transición a fondo, que en primera instancia hice en mi tesis doctoral sobre Manuel Vázquez Montalbán, que de alguna manera es una investigación sobre la transición y sobre la izquierda en ese periodo. Todo ese proceso de politización para mí cristalizó, digamos, en la palabra mágica de los estudios culturales, que es un espacio que ha sido muy contestado, pero que yo sigo reivindicando como un espacio posible desde el que pensar políticamente la relación entre cultura y poder, que para mí es realmente lo fundamental, y que es lo que he podido hacer desde entonces. Los estudios culturales me daban permiso para ser interdisciplinaria, me daban permiso para trabajar en la literatura de masas, no simplemente el canon, y me daban permiso para pensar la literatura, no como una construcción estética o una repetición venerando al canon, sino como un acercamiento siempre crítico. Todo eso me dio a los Estados Unidos y la academia americana, pero tengo que decir que cuando terminé de estudiar y tuve mi primer trabajo, me sentí absolutamente alienada de la universidad americana, y muy pronto necesité salir porque estaba al borde del suicidio, estoy exagerando, pero me pareció un ambiente muy alienante en el sentido en el que hay mucha radicalidad dentro de la universidad, pero no hay puentes hacia afuera, y mucho menos cuando uno trabaja un tema minoritario como el mío de la España contemporánea. Entonces, a mí me parece que hay, y no en todos los autores se refleja eso, hay un encerrar la radicalidad en la universidad americana que después no transciende esa radicalidad más allá de lo social. Y me producían mucha, hablando de los espacios, que es algo que se menciona también en muchas de las entrevistas, los espacios de los campuses, me parecían espacios para aislar a la gente y para que no se tocaran mucha gente, muchas veces con contextos urbanos o no urbanos de mucha necesidad y de mucha desigualdad y de mucha injusticia. Entonces, ahí di el salto a Inglaterra, donde he vivido desde el principio de este siglo, donde la educación es un campo de batalla muy fuerte, un campo de batalla política muy fuerte, mucho más de lo que yo había percibido que lo era en los Estados Unidos, donde hay un sistema binario, pero no estoy hablando de la universidad, sino estoy hablando de la enseñanza obligatoria, un sistema binario de escuelas públicas y de escuelas privadas, donde hay una línea muy clara que siguen las élites y donde envían a sus hijos y así llegan hasta Oxford y Cambridge, y luego un sistema estatal para todos los demás. Y este ha sido un campo de batalla política muy presente, no solo en círculos eruditos, sino en toda la sociedad, donde el laborismo hizo un trabajo, a mí me parece muy importante, de dignificar las escuelas públicas y de dignificar también las universidades, digamos que no eran solo Oxford y Cambridge, pero sin embargo, donde siguen existiendo unas diferencias bochornosas entre Oxford y Cambridge y las otras universidades y, sobre todo, esto a lo mejor no se sabe, pero Oxford y Cambridge son universidades públicas pagadas con dinero público y de todos, y sin embargo, son universidades que siguen reproduciendo los sistemas de clase mismos igual que siempre. Hace muy poco ha habido el último escándalo relacionado con eso, un parlamentario, un diputado laborista negro, David Lamy, pidió que hiciera pública a estas dos universidades qué número de personas no blancas o de extracción más humilde aceptaba la universidad y sigue siendo muy poco, poquísimo, irrisorio, a pesar de las ayudas que tienen. Entonces, eso sigue siendo un escándalo, pero no todos trabajamos en Oxford y Cambridge. Yo trabajo en una universidad pequeña con una tradición bastante radical, donde tenemos una tradición de inclusión, no exclusiva, sino de inclusión y de incluir a cuantos más alumnos podamos. Por supuesto, todo eso viene condicionado por el hecho de que el último laborismo y ahora también los TORIS introdujeron las matrículas, unas matrículas mucho más caras y que han hecho mucho más difícil el acceso universal a la universidad. Hay una cuestión que quería comentar. Últimamente en Inglaterra se ha hecho muy importante la cuestión del impacto que tenga la investigación nuestra y yo eso es un tema que a lo mejor Alexander hablará de eso me parece de manera diferente a la mía. Yo no lo veo como algo, para mí es algo que tiene elementos buenos y elementos negativos. Lo bueno es que te obliga a pensar hacia afuera y yo creo que eso es importante. Es importante siempre tener en mente cómo nuestra investigación de alguna manera tiene alguna utilidad, alguna relevancia, algún impacto más allá de la universidad. Y lo malo es que, por supuesto, muchas veces los temas vienen pautados, vienen condicionados por agendas políticas que no necesariamente coinciden con lo que uno quiera trabajar, ¿verdad? Quería decir algunas cosas más sobre España, pero si quieres lo dejo aquí. ¿Te parece que lo dejo mejor? Una segunda ronda, si quieres. Vale, gracias. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Gracias por haber hecho posible este encuentro en Mesa Rectangular. O sea, lo que haré será hablar de manera muy breve, pero poner en la mesa, y como lo ha hecho Mar, de situar de dónde hablamos, o sea, la experiencia con la cual estamos utilizando algunas palabras o referencias. Y he puesto imágenes porque, como hay gente que conozco en la sala y que no conocen la escuela, he pensado que le gustaría ver qué está pasando ahí. Entonces, hay tres puntos. Lo primero es esto, explicar de dónde hablo, porque no hablo desde la universidad, y esto voy a explicar al sistema en el cual estoy. Lo segundo es que en las preguntas montadas se hace la diferencia entre academia y universidad, y yo voy a hacer la diferencia entre institución y institución, o sea, es algo que me sirve en la dirección de la escuela. Y lo tercero, para vosotros y vosotras, he hecho un sacrificio que me toca hacer como directora, un ejercicio europeo, de meterme en unas guidelines que tengo que aplicar a la escuela, y a ver si comparto esto con vosotros y vosotras. Entonces, en la parte francófona, o sea, que Bérgica es un país, un estado federal, con comunidades, y las comunidades gestionan lo que es la cultura y la educación, entre otras cosas. O sea, que voy a hablar del lado de la comunidad francófona de Bérgica. Entonces, en la comunidad francófona de Bérgica, las escuelas de Villas Artes no dependen de las universidades. Nunca han dependido, dependerán, puede ser, en el futuro, pero de momento, o sea, tienen un estatuto aparte. No obstante, cumplimos con el decreto de Boloña, o sea, que bachelor, master, y se puede hacer un doctorado en colaboración con la universidad, porque las escuelas de Villas Artes no tienen la misión, no pueden dar o validar un doctorado. O sea, cuando alguien quiere hacer un doctorado en arte, hay promotores en las escuelas de Villas Artes y promotores en la universidad, pero se inscribe en la universidad y es la universidad que conduce el doctorado. O sea, que tenemos los mismos deberes o permisos o derechos que las universidades, pero no somos universidades, sobre todo a la hora de organizar la enseñanza y también lo que es el estatuto de los profesores, profesores adjuntos, etc. O sea, la escuela es Ecole de Research Graphique, Escuela Superior de Bellas Artes. O sea, hay 13 orientaciones en bachelor y 16 en master. En los 13 es lo que queráis, dibujo, grafismo, instalación en performance, escultura, o sea, todo lo que queráis. Los master hay 16 porque se han añadido como campos más amplios, como lo que es una parte más arte en un entorno crítico, otra parte es narración, pero está muy influenciada por la especulativa, y la última parte es un master más en lo que serían medios de comunicación, pero o añadido a lo científico o más a nivel de edición. O sea, que se puede diplomar en una orientación como dibujo o se puede dibujar en un campo más interdisciplinario. La particularidad, o sea, que hay de momento alrededor de 450 estudiantes, porque cuando voy a hablar de alguna metodología, que sepáis de que estoy hablando a nivel de escala, hay 90 docentes, o sea, entre profesores, profesores adjuntos, conferenciantes, que pueden impartir o dar entre dos o doce horas de clase a la semana. Tenemos un equipo administrativo de seis personas, en las cuales dos personas llevan lo que es técnico, y dependemos de un poder central, o sea, que la escuela que dirijo pertenece a una conglomeración de cinco instituciones. Y este poder central lleva las finanzas y lo que es la gestión del edificio y de la informática. O sea, que es dinero público, pero la historia de esta escuela es una escuela católica. Al origen, o sea, quiere decir que el edificio, o sea, el mantenimiento del edificio, no pertenece ni al Estado, ni a la ciudad, ni a la región, porque no centro en el detalle de la política belga, pero hay escuelas que dependen de una ciudad, como en Francia también esto puede existir. Lo que es interesante de esta escuela es que fue creada en 72 por Thierry Dauduve, entre otras personas, y es un hermano, Franz, que quería crear la escuela la más experimental posible. Y entonces encargó a Dauduve, entre otros profesores, y a él, y pensaron en crear ERG, que era una escuela por base interdisciplinaria. Lo que fue con Bologna es que casi este modelo de interdisciplinaridad desapareció. Por eso, para mantener la transdisciplinaridad, multidisciplinaridad, interdisciplinaridad, se creó 16 orientaciones. La interdisciplinaridad se volvió una orientación, pero mantener todas las posibilidades. Porque solamente por un índice histórico, una anécdota, es que cuando Dauduve creó la escuela había cuatro departamentos, gestos, color, estructura e imagen. Y hay un texto de Dauduve que dice, en broma, es que cuando se creó la escuela ni pensó a crear o a escribir en el currículum historia del arte. O sea, estaba muy basada en la influencia del estructuralismo en la época. O sea, realmente, estos espacios, o sea, que hay leyendas de la escuela que había, o sea, departamentos de, bueno, había 12 estudiantes, 20, 40, y luego estamos a 400. O sea que, así tenéis un poco el, creo, un poco el don de hablo a nivel de estructura. O sea, que realmente, por ejemplo, en Bélgica, su especificidad sería la interdisciplinaridad. Cuando alguien entra, no se queda en una orientación durante cinco años, pero puede hacer pintura, tipografía, pero en el campo de la narración, por ejemplo. Además de una falta de presencia de la teoría. Entonces, quería hacer como esta idea entre academia y universidad. Y cuando, si miráis los vídeos, leéis la documentación, entre lo que es la universidad, era como lo que está establecido, la academia era casi como la metodología o casi algo más abstracto. Y para mí, lo que utilizo en mi manera, y si os interesa podemos hablarlo más en fondo, es la diferencia entre institución y institución. O sea, una institución es lo establecido, es el establecimiento, son las reglas, o sea, lo que no se mueve. Pero una institución puede ser instituir. Por eso puede ser la fundación de algo, es un movimiento. Puede ser un movimiento, puede ser un movimiento, instituyendo. O sea, el hecho de poner en sitio, pero hay que tener cuidado que el movimiento se puede transformar en algo establecido. O sea, es importante de hacer la diferencia entre lo que es institución y lo que es instituyéndose, o instituyéndose, o el poder instituyente de algunas prácticas. Es algo que, por eso fue al diccionario, el Moliné, creo, para que se vea. Y a veces, si hacéis en Google francés, entre el establecimiento y la institución, me traduce institución y institución. O sea, que el tractor automático se mete la pata con esto. O sea, creo que es algo que para mí es importante poder aún tener la distancia crítica o de acción, de separar los dos y mantener esto. Pero solamente lo que estamos haciendo, es lo que quiere decir y cómo se practica la metáfora, que tengo muchas metáforas, pero voy a intentar reducir algunas, es realmente utilizar lo que es, porque por ley, por reglas, se instituye algunas prácticas. Por ejemplo, no sé en vuestras escuelas o vuestras universidades, pero hay reuniones, hay decisiones que se tienen. Por ejemplo, en Bérgica tenemos el Consejo de Gestión Pedagógica, el Consejo de Gestión de Pedagogía, para decirlo. Y hay representantes de los estudiantes, de los profesores y de la administración. Este órgano podría ser solamente un teatro, que aprueba las decisiones de la dirección. Hay también el Consejo de Estudiante, no sé cómo funciona, pero a veces ya, también es o es teatro o es realmente un potencial de acción y de trabajo. Hay los consejos de orientaciones, hay consejos de muchos tipos. Y os hablaré de lo último que quería ver, hacer el ejercicio europeo de la calidad, el impacto, que se mide el impacto. O sea, que creo que en España existe aquí la Agencia de la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza Superior. Y esto fue una decisión en 2005 de los Ministerios de Educación de aprobar o aceptar estas guidelines europeas, que es medir la calidad de la enseñanza superior. O sea, que todos y todas tenemos agencias... Bueno, otra vez en Bélgica tenemos francófona y flamenca, pero a nivel, creo que, y lo he visto en una web, pero no sé cómo lo tenéis, pero en España existe. O sea, para mí, entonces, la metáfora es como un servidor. Podéis elegir entre software libre o software propietario, pero tiene que funcionar y tiene que funcionar de alguna manera. O sea, es utilizar el código fuente de cómo funciona en la institución y decir, vale, cómo lo hacemos nosotros y nosotras en esta escuela, en esta situación, en estas condiciones. O sea, todos estos órganos obligatorios por ley, hasta la calidad, lo utilizamos para decir colectivamente qué se hace, cómo se hace y para qué futuro de escuela. Habrá que ver en nuestro nivel de contaminación de cómo habitamos algunos términos para que no se vuelvan en prácticas alineantes que a fuerza de practicar esto se transforman en lugar de instituyente en una institución y se van. ¿Adiós? ¿Qué palabra fue? ¿Institución? ¡Chao! Parece que sí. Parece que sí. ¿O es la hora? ¿Qué hora es? No, 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 no. Y, sí, o sea que la... Entonces, para... Esto es la radio, la cámara de la radio que se pasea en la escuela y ayer por la noche estaban haciendo radio de, no sé hasta qué hora, no quiero saberlo, pero todo ha ido bien. O sea que lo último que quería compartir con vosotros, entonces, es esta idea de la evaluación de la calidad de la enseñanza superior, porque la... Otra vez es como... Voy a cambiar la imagen, así tienes una visión de la escuela. Es que me he perdido. Desciéndolo a Dios, me he perdido. O sea que lo que es muy interesante para mí, como lo he dicho, es que el sistema de evaluación de la calidad nos pide tener una cultura de la calidad, o sea, una política de la calidad, pero realmente van esta idea de cultura, que realmente la influencia es cultura de empresa, ¿no? Es decir, cómo podemos crear una cultura de calidad en la escuela. Y entonces, ¿qué es la calidad? Si no voy a leeros y perderos en la... Si tenéis ganas, podéis ir a... Ese documento se encuentra online, pero realmente una cosa que... que ponen... que indican es que los dos objetivos conjuntos es realmente la transparencia... O sea, el objetivo es aumentar la competitividad, aumentar la... porque hay una demanda para competencias y... ¿Cómo lo sé? Uf, estoy... O sea, sí, que la enseñanza superior es una herramienta de cohesión social. Pero, ¿qué tipo de sociedad y qué tipo de cohesión? Porque, como, por ejemplo, y Maripaz lo explicó bien, es que la... ¿Qué tipo de ciudadanía se enseña o se forma en las escuelas o en las universidades? Y fue a un texto de Guattari que trabajaba sobre los grupos psicanalisis de transversalidad y dice, en la universidad podemos creer que solo se trata de transmitir mensajes, transmitir conocimiento, y él dice, en los 70, de hecho, sabemos que muchas otras cosas están sucediendo y que todo un modelo de individuos está teniendo lugar a base de imágenes regulatorias y de funciones claves de la sociedad burguesa. O sea que, el hecho de participar a la estructura misma de la universidad o la escuela es qué tipo de estructura se transmite por eso. Y entonces, en los principios de la calidad hablan de la transparencia, hablan del hecho que los estudiantes deben participar de las reglas de evaluación, de cómo se evalúa, qué se transmite, del currículum, y cuál es el éxito de una carrera. ¿Y el éxito qué es? Entrar al mercado del arte, entrar al mercado del trabajo, ser flexible, ser autoexplorador. O sea que, voy a entrar un momento en las escuelas de arte porque, de momento, la semana que viene tengo un debate sobre esto o hubo un debate en Francia, a qué sirven o a qué forman las escuelas de arte. Y ahí entramos todos en la esquizofrenia, una paradoja, que cuando intentamos formular a qué forman o a qué educan, utilizamos como autonomía, experimentación, flexibilidad, adaptación, crear sus propias condiciones de trabajo. Esto entra perfectamente y no es nada nuevo en una sociedad neoliberal o en un capitalismo muy, muy, muy avanzado. Pero, entonces, ¿qué palabras podemos utilizar? ¿Cómo podemos marcar nuestra diferencia? Y para mí, nosotros, lo que nos interesa justamente es entrar en esta evaluación de la calidad para ver cómo podríamos formular una manera de dar cuentas, de dar visibilidad, de hacer transparente lo que estamos haciendo. pero cómo se puede adaptar o no queremos adaptar, pero cómo juicios estéticos, cómo el accidente, cómo el fallo que hace parte, por ejemplo, de la educación al arte, puede entrar en una evaluación. O sea, ¿me seguís? Sí, sí. Sí, porque realmente es lo que estamos haciendo día a día, porque cuando tenemos que la enseñanza funciona por créditos y quién ha inventado esta parada, o sea, funciona por créditos y quién soy para poner en peligro el hecho que los estudiantes no tengan su diploma o los profesores no estén pagados. O sea, tenemos que cumplir con unas reglas, tenemos que adaptarnos a unas palabras, pero mi apuesta es cómo se hackean estas palabras o cómo se transforma este sistema en sistema libre, o sea, libre en el sentido abierto. Y entonces, hay una palabra que me… y luego, después lo dejo porque ya… textualmente, literalmente, está escrito justamente en estas famosas guidelines de la calidad los dos objetivos conjunto de rendición de cuenta porque la idea, sabéis, de la calidad o las referencias de competencias, todo esto es que podáis viajar y estudiar en cualquier sitio y que podéis medir si se aprende si se ha aprendido la misma cosa en pintura en Bruselas o en Göteborg. O sea, realmente, la idea que no está mal, es decir, se puede viajar y el código está abierto de lo que se enseña, pero el problema es la nivelación que todo vale y desaparece el contexto socioeconómico o político de una escuela. O sea, tenemos que dar cuentas, esto está en las leyes que tenemos que aplicar porque luego se evalúa la enseñanza y, por ejemplo, del lado flamenco de la enseñanza se canceló algunos programas porque no eran de calidad suficiente en relación a esto. Entonces, la idea es realmente de mejorar las actividades y garantizar la calidad y se genera confianza en la performance de la institución de educación superior, la performance en el sentido de éxito, de ser competente, pero yo quiero utilizar la performance en el pie de la letra, o sea, actuar como si, o si fuese si, y si, o sea, casi como ponerse el vestido de superescuela o de, pero una performance es algo muy interesante a poder realmente actuar, o sea, que para mí es muy interesante a veces esto de leer, entrar en los detalles de las palabras y ver cómo podríamos o no añadir, entonces, la performance o qué es la improvisación, un tiempo distinto porque hay palabras terribles que vuelven a menudo en las escuelas o seguramente cuando se evalúa un doctorado o una investigación es la innovación, ¿no? Innovación es el tema pero innovación es un ritmo de producción continuo mientras nosotras vamos a lo invisible, al detalle, a tiempos imposibles que no puedes un artista trabajar cuando está sentado aquí pensando en otra cosa o cuando cuando hace esa diferencia entre trabajo y no trabajo o sea, entonces, realmente, bueno, este ejercicio de utilizar las, vivir en un sistema de reglas y de normas de transparencia, sí, pero ¿cómo? ¿por qué? ¿en qué condición? ¿y para qué? Gracias. Están surgiendo temas muy interesantes sobre universidad política, sobre sistemas de evaluación, de la calidad, de repensar el sistema formativo, también, sobre eso, hackear, ¿no?, el sistema desde dentro también o desde fuera, ¿no? Bueno, es el turno de palabra de Alexander. Gracias por invitarme. Yo me voy a situar en una perspectiva un poco distinta, me parece, y me gustaría organizar lo que voy a decir ahora a partir de una distinción que para mí es fundamental en relación con la universidad y es la distinción entre saber y pensamiento. Yo creo que saber y pensamiento son dos cosas muy distintas e incompatibles una con otra. Entonces, mi primera tesis será o sería que una de las grandes tristezas de nuestro tiempo, que es un tiempo fundamentalmente triste, uno de los grandes desastres de nuestro tiempo es que la universidad ha dejado de ser, si alguna vez lo fue, una universidad del pensamiento para volverse una universidad del saber. ¿En qué consiste esta diferencia o esta distinción entre saber y pensamiento? Pues bien, consiste en algo muy simple, creo yo, y es que el saber siempre tiene un objeto, mientras que el pensamiento no tiene objeto. Si es cierto lo que acabo de decir, a saber que la universidad se ha vuelto una universidad del saber y ha dejado de ser universidad del pensamiento, no nos asombrará que en todo caso, yo creo que es una tendencia universal, pero sobre todo una tendencia que se hace notar en el Reino Unido, en el que yo he enseñado durante casi 20 años. De todas formas, el Reino Unido, como todos sabemos, es algo así como el laboratorio del capitalismo más avanzado en Europa, en todo caso. Y entonces, no nos extrañará que en las universidades del Reino Unido ya no son los universitarios los que determinan lo que es la universidad, sino los administrativos, la administración. Y esto es seguramente una tendencia que en España y en otros países también se encontrará. No nos extrañará porque el saber es precisamente aquello que se administra. Al ser un objeto es lo que se administra y si la universidad se vuelve universidad del saber, entonces la administración siempre tendrá un rol mucho más importante que los universitarios, los profesores y los estudiantes incluso. Yo creo que aquí hay varios aspectos que se pueden, a los que uno debería aludir en este contexto y que tienen todos estos aspectos tienen que ver algo con esta transformación de la universidad en una universidad que ha expulsado al pensamiento y que se ha vuelto una universidad de la administración del saber. Un aspecto sería la infantilización de la sociedad en la que vivimos y otro aspecto sería el que evidentemente la universidad del saber, no del placer, es una universidad básicamente de la pedagogía, porque el saber es siempre algo que requiere pedagogía, una práctica pedagógica, yo creo que tiene mucho que ver esta importancia que se le otorga ahora a la pedagogía en la universidad, saber cómo administrar el saber y la tendencia hacia, que es la de las sociedades en las que vivimos, hacia lo que yo llamo una infantilización. Yo creo que otro aspecto importante aquí sería que los profesores que hoy en día enseñan en las universidades, y yo no me excluyo, o los catedráticos, saben todos que en principio pueden ser sustituidos en cualquier momento y que en realidad son superfluos. Tiene que ver eso también con el saber, porque el saber es un objeto o trata de objetos y entonces cualquier conferencia, cualquier curso, cualquier seminario que puedas dar, idealmente en una universidad del saber es un discurso que lo puede presentar cualquier otra persona, incluso un ordenador, el objeto está ahí y la cuestión es simplemente transmitir ese objeto, hacer que ese objeto llegue a otros, eso lo puede hacer cualquier profesor o incluso también una máquina o un robot. Entonces, yo creo que los profesores virtualmente, los catedráticos se han vuelto virtualmente sustituibles y si están ahí es porque han tenido suerte, en realidad todos son ya profesores despedidos, aunque no lo sepan. y lo sabe muy bien y por eso hay un gran conformismo de la universidad del saber. La universidad del saber es siempre la universidad del conformismo y nadie es más conformista en la sociedad que los profesores y catedráticos. Es algo terrible, terrible porque uno piensa que ellos serán diferentes al ser catedráticos o profesores, pero no es cierto. Son de los más conformistas en la sociedad en la que vivimos, pienso yo. En todo caso, esa es mi experiencia. Cuando en el Reino Unido Cameron empezó a privatizar, no lo llama privatizar, pero es lo que hizo la universidad, sobre todo las humanidades, las artes y las ciencias sociales, salieron a la calle los estudiantes, pero los profesores en su mayoría no dijeron nada. Lo han aceptado todo, todo. Y precisamente porque saben que en realidad ya no existen, son fantasmas. son zombis. Hay también un puritanismo del saber, creo yo. Y esto me lleva ahora hacia el otro lado, hacia lo que yo llamo el pensamiento, porque el pensamiento tiene que ver con eros y no con el puritanismo. Entonces, por ejemplo, como decía antes, antes de llegar al pensamiento, simplemente añadir otros aspectos que tienen que ver con la universidad del saber, es evidente que será la universidad del saber una universidad de la evaluación, porque lo que se evalúa son objetos, precisamente, si no hay objeto no hay evaluación, y también es evidente que será una universidad en la que todo se mide precisamente para evaluarlo, para que se pueda medir algo tiene que ver un objeto. Entonces, el gran reto y el gran escándalo del saber y de la universidad del saber sería lo que yo llamo pensamiento, porque el pensamiento no tiene objeto. El pensamiento es siempre aquello que disuelve cualquier objeto en el momento en el que el pensamiento empieza a constituirse como objeto o como objeto. el pensamiento es el movimiento, la dinámica que hace que cualquier tendencia hacia la objetivización sea inmediatamente encuentre inmediatamente resistencia. Sí, exactamente. Es lo que nos hace libre mientras que la universidad del saber es lo que nos hace tontos y nos encarcela. Exactamente. A ver, entonces, yo creo que en esta universidad del pensamiento que ya no existe pero que existió, pienso, por ejemplo, en el 68, yo creo que la universidad del 68, del mayo del 68 era una universidad del pensamiento y que se hable de crítica no significa nada porque la crítica puede ser una crítica también, es decir, habría que matizar qué tipo de crítica estamos hablando. Hay una crítica perfectamente compatible con la universidad del saber, perfectamente cómplice con la universidad del saber. Entonces, la universidad del pensamiento, ¿qué sería? Sería, creo yo, una universidad en la que todos conspirarían, sería una universidad de conspiraciones, conspirativa, en la que tanto los estudiantes como los profesores, porque la administración sería mínima, prácticamente inexistente, que es lo que son ahora los profesores, en que los profesores y los estudiantes conspirarían juntos por la idea, porque el objeto, que no es objeto del pensamiento, es precisamente la idea, la idea no es un objeto. Por eso el saber no tiene nada que ver con ideas, tiene que ver con objetos, a veces los llama ideas, evidentemente, pero la idea en realidad no es un objeto, es aquello que es el reto de cualquier objeto. Y entonces, sería un movimiento conspirativo y por eso en búsqueda de la idea, ¿no? la relación entre estudiantes y profesorado. Como si todos se sintieran en cierta medida elegidos, elegidos en este momento, en esta búsqueda rebelde y conspirativa de la idea. Y todos entusiastas, un poco como en Platón, en que es también el entusiasmo lo que nos transporta hacia la idea, la manía, como dice Platón en el cedro, y evidentemente llevados por el eros, ¿no? Es muy importante este aspecto de que ya no se habla en la universidad del placer, del placer, del saber, a saber que hay placer en la enseñanza y que hay eros en la relación entre estudiantes y profesorado, ¿no? Es un tema que hay que replantear por completo porque hoy en día en el mundo politically correct, que es el mundo de la universidad del saber, el anatema es precisamente el eros, es lo que te lleva a la cárcel o a que te detenga, a que alguien llame a la policía, etcétera, etcétera. En Platón precisamente el eros es lo que nos lleva del cuerpo hacia lo que ya no es un cuerpo, que es la idea, y por eso la idea no es un objeto tampoco, ¿no? Es la belleza del cuerpo que hace que eros nos lleve de esa belleza hacia otra cosa que sería la idea de lo bello mismo en el cedro. Por eso es muy importante el cuerpo de los estudiantes y es muy importante el cuerpo de los profesores también, y son los cuerpos precisamente lo que se excluye en la universidad en ese sentido, en el sentido de aquello de lo que parte el movimiento de eros para llevarnos más allá de los cuerpos. Es eso lo que excluye la universidad del saber. Entonces, lo único que yo quiero decir aquí es que habría que hacer un gran, gran, gran esfuerzo común, aunque yo no crea en él, para recuperar algo que se acerque un poco a la universidad del pensamiento y destruir por completo o lo más posible la universidad del saber, porque yo creo que la universidad está muerta y si está muerta es porque se ha vuelto por entero universidad del saber. Gracias. Aunque yo me gano la vida en una universidad del saber. Porque hay que pagar un alquiler. Recogiendo un poco las intervenciones que habéis hecho sobre, sobre todo la última, sobre la cuantificación, la materialidad, los sistemas formativos, ¿es posible la utopía? ¿Es posible soñar con una utopía, con algo diferente? Es lo que yo acabo de hacer. Sí, sí. Sí, pero es posible. Es posible, ya lo ves. Es posible cuando se ensaña el conocimiento o se busca un título. Es decir, ¿la universidad fomenta el conocimiento o está fomentando dar un título para un mercado laboral? ¿Cuál es el futuro de la universidad? ¿Y cuál es el futuro de la universidad europea dentro de un mundo cada vez más globalizado? En el centro, esto en el centro. ¿O qué? No. Pero esto es en el centro. Maripa, desde tu experiencia. Hazme una pregunta más concreta. Sí, la universidad dentro del mundo globalizado, la universidad europea, es una universidad cada vez más global, más empresarial. ¿Tiene futuro realmente esa diversidad del saber? Esa universidad que va buscando un conocimiento, va buscando la academia que es el proyecto de montada al final. ¿O vamos realmente a formatos cada vez más evaluados, más evaluables, más cuantificados, más hacia una empresa que se parezca más, casi a una universidad de carácter más privado? Bueno, yo creo que la tendencia dominante sí que es lo segundo que has dicho, pero yo creo que siempre hay espacio para resistir y a mí me sigue pareciendo que la universidad es un buen espacio de producción de pensamiento, de resistencia y de respuesta. Y discrepo con lo que se ha dicho de que el pensamiento crítico que habría que ver la crítica en el sentido de que la crítica puede ser cooptada, todo puede ser cooptado, no hay nada que no sea cooptado. lo que pasa es que no hay que pensar en estas cosas. Por eso hay que ver, pero también el pensamiento que no tiene objeto es perfectamente cooptable en algo que no tiene que ver con nada y que nos hace sentir muy cómodos y muy libres pero que no tiene nada. Es cooptable por el saber, precisamente. ¿Cómo? Es cooptable por el saber, precisamente. Es cuando se vuelve objeto y es cooptable por el saber. Pero para mí la actitud vigilante necesaria para evitar que eso se produzca es lo que yo llamo crítica. Y para mí en la universidad es un espacio que si algo tiene que producir es eso. Y lo que hay que es... Para mí la utopía sería universalizar la universidad en ese sentido. universalizar la posibilidad de un espacio para pensar. De un espacio en el que todos pudieran pensar, no solo los que tenemos el privilegio de haber accedido a lo que ahora se llama universidad. La tendencia ya sabemos la que es. Ahora, en la universidad yo creo que hay un espacio no es el único pero yo a mí me parece que es un espacio a reivindicar. ¿Intervenciónes? ¿Yo puedo? Sí, sí, perdón. Yo como tengo la suerte de no estar en la universidad o sea que utopía no sé si es la palabra porque cuando me presenté a los profesores después del concurso les propuse un proyecto de escuela postapocalíptica. O sea, la idea de decir hacemos con lo que tenemos y cómo podemos transformar a partir de lo que tenemos y es lo que dice Alex es muy importante porque justamente en las escuelas de arte la resistencia es al objeto o sea al objeto y al resultado o sea de cómo se y entonces es por por eso que hablé de esta paradoja de esquizofrenia de la evaluación que tenemos que entrar o sea que si somos zombies pero bueno un zombie no está mal es que luchamos o sea un zombie de pie ¿no? que no y a ver lo que comemos pero es la o sea esta idea del cuerpo por ejemplo es que hay grupos que están trabajando en las escuelas sobre el cuerpo de los estudiantes de los profesores porque justamente en la pedagogía de las escuelas de bellas artes es un tema muy importante y en el programa de la radio de la escuela hay un programa sobre sobre el sexo o sea que bueno el cuerpo en las escuelas de bellas artes me imagino que aún nos queda una la basura la basura por ejemplo para mí es un tema es lo mismo yo estoy en las escuelas de bellas artes gracias a Dios y cuando veo lo que pasa en las otras es una pesadilla porque las montañas de basura que tenemos cada año o sea que es el primer año para cabo antes era una pesadilla y después de ir a documentar otras cosas digo no esto es la basura es la realidad de las condiciones de trabajo que tenemos que donde vamos a coger material para crear es en la calle donde vuelve el material a la calle o sea que toda esta que huela mal hace huele bien a veces pero hay un sentido del cuerpo o sea que para mí como decía de ponerse por lo menos en camino de o sea no aceptar sin luchar que sepamos que vale que la tendencia es esta pero realmente si tenemos la posibilidad de decir la nuestra lo intentamos porque hay por ejemplo las escuelas de bellas artes para este tema de calidad que no quieren no quieren llenar los informes no quieren ver la gente nosotros vamos y con nuestro vocabulario o sea realmente intentamos hacer esto no digo que esto va a funcionar pero es realmente la capacidad de pero como por eso quería especificar que la medida de donde estoy o sea donde estamos que no es como esta gran estructura universitaria que realmente hay momentos totalmente opacos o que no o sea que hay una amiga en la universidad que contesta los e-mails o que pero pide una energía continua que a veces no hay no hay sí aquí hay algo muy extraño y muy interesante parece algo que tampoco no muy original que es el hecho de que en cierta medida lo que llamaba la universidad del saber es también para utilizar una palabra fetiche de nuestro tiempo la universidad de la transparencia en todo caso el ideal es la universidad de la transparencia mientras que el pensamiento nunca puede ser transparente en ese sentido de ahí también la importancia del cuerpo o del hecho de que de que se trate de conspiraciones como decía yo pero que esa transparencia que es la transparencia de objetos ordenados de objetos que se pueden medir que se pueden reconocer que se pueden identificar en cuanto tales que se pueden evaluar esa transparencia es lo que lleva hacia una opacidad total ¿no? es una la universidad saber que es el lugar más transparente de todos según su propio ideal al final resulta el lugar más más opaco de todos ¿por qué? porque es la universidad en la que todos se han vuelto objetos los estudiantes también los profesores solo hay objetos en esta universidad al final y entonces por eso lo más transparente se vuelve lo más opaco mientras que precisamente en la universidad del pensamiento que sería siempre opaca ¿no? porque la idea es opaca no es algo que uno ya reconoce inmediatamente porque lo no y lo puede administrar es algo que uno no sabe lo que es y por eso la búsqueda de la idea es una conspiración siempre ¿no? ahí que quizás haya una inteligencia una inteligibilidad una cierto tipo de transparencia que sería completamente distinto ¿no? entonces por un lado tenemos la transparencia absoluta que nos lleva a la opacidad total y por otro por el otro lado en la universidad del pensamiento tendríamos como una opacidad reconocida en cuanto tal desde el principio que en cambio permitiría una inteligencia una inteligibilidad nueva distinta una otra estrategia que tenemos es el caos o sea que a veces cuando por ejemplo hay peticiones o concursos o evaluaciones nos miramos y nos contestamos por orden o por caos el caos o sea que a veces se pide a las escuelas hacer un filtro para ordenar los objetos y bueno fue por ejemplo responder a un concurso para arte e investigación y en lugar de hacer el filtro para decir este proyecto es bueno este proyecto es malo todo o sea que hemos entrado todo o sea también o sea que la por eso la está no entrar en conversación con los sistemas yo prefiero yo prefiero estar en conversación pero esto agota o o perturbarlos por a veces el entusiasmo la felicidad o si vamos a hacer esto que no se espera tampoco o sea que el caos es una buena bueno veremos abrimos un turno de pregunta al público por si alguien que no sois públicos a propósito yo quiero preguntar una cosa que con todo lo que has explicado y además de eso hubo alguna alternativa que normalmente sea alternativa para no sé para que eso se transforme en algo o se transforme tiene una visión está viendo lo que sabe o simplemente no yo creo que en realidad para que esa transformación ocurra debería ocurrir otra cosa que sería una revolución la sociedad debe cambiar radicalmente si eso no ocurre puede haber siempre alguna isla ¿no? pockets como dice en Inglaterra en la que se da más pensamiento que en el resto de la universidad quizás porque uno encuentra todavía un rinconcito en el que te dejan en paz no te molesta demasiado pero como es una tendencia porque de lo que estaba yo hablando en realidad a lo mejor no lo he suprayado lo suficientemente para que quede bien claro no es algo específico que atañe solamente a la universidad sino es una tendencia que atañe a la sociedad entera y por eso yo creo que para que cambie también la universidad ¿no? de forma radical y se vuelva otra vez universidad del pensamiento como ha sido en ciertos momentos de la historia y también reciente tiene que cambiar la sociedad de forma radical es que si tú has pensado algo del voto infante niño pequeño de la universidad infantil que no es madura en absoluto ¿qué clase de resultados tienes? ¿otra cosa parecida o peor? sí, sí pero por ejemplo bueno ahora voy a decir algo polémico pero a veces incluso cuando uno te da cuenta que quizás ciertos movimientos de resistencia políticos tienen algo infantil o de poco ¿cómo decir? de poco de no demasiado en los que falta como cierta reflexión o algo así a veces es importante apoyar ese ahora digo un poco lo contrario de lo que decía antes ¿no? ahí es importante cuando ese momento un poco infantil es un momento de resistencia o no eso es es algo que se tiene que ver con la resistencia ahí es importante apoyar esa resistencia en contra de la madurez y de los adultos que suelen estar del lado de la constitución y decir cosas como la única democracia posible es la ley es que esos adultos son los inmaduros en teoría o sea yo desde mi punto de vista creo que es un problema enorme y que creo que una posibilidad o sea la universidad estará obsoleta pero creo que sería una opción para que las personas que están dentro de la misma institución te has dicho antes que los profesores no son válidos porque las máquinas podrían sustituir pero yo pienso que no todos los profesores no son válidos no a mí me encanta la exageración porque la exageración es lo único que nos salva ya pero hay profesores sí estoy de acuerdo pero creo que hay profesores que podrían aportar valores muy buenos sí sí y formas de relacionarse muy buenas a los alumnos y a las personas de su entorno y también pienso que es muy importante no solo en las universidades sino en el escalón más bajo de la educación que los profesores hagan porque los niños que creo que es donde está la clave del asunto tengan otra visión del mundo porque eso es el futuro entonces los valores que se les dan a esas personas son los que en teoría podrían suponer un cambio realmente verdadero entonces ¿cómo se hace esto? pues no lo sé a lo mejor tiene que haber una revolución como tú has dicho porque obviamente los que tienen el poder o los políticos etcétera no dejan que esto suceda porque si no no estaríamos todos así abocados al fracaso la juventud mucha juventud ya no sabe dónde meterse ni qué hace con su vida yo creo que cada vez hay menos sentido vital cada vez la gente encuentra menos sentido en lo que hace en todo todo el mundo está más especializado cada vez somos más máquinas tenemos una función más concreta en la sociedad y yo no sé a dónde lleva eso pero yo lo que creo es que se debería hacer un leal hincapié en conocernos a nosotros mismos porque de esa forma es de la única forma en la que vamos a conocer a las personas que están a nuestros dedos conociéndonos a nosotros mismos porque todos somos vamos no hemos venido de la misma madre pero somos personas y creo no sé que entonces bueno esa es mi decisión ¿auna intervención? ¿eres universitaria? sí ¿que estudies? me llame aquí en Sevilla yo estaba preguntando si este debate podría ser posible más facultades de identidad económica donde además se enseña economía pero se enseña economía neoliberal se enseña economía otro enfoque la economía economía bien común economía el manual de economía es el manual de economía neoliberal directamente a ayer eso sería posible por otro lado me estaba preguntando si esto que estamos haciendo aquí es peligroso si esto que estamos haciendo no nos dejarían hacer ayer hablábamos ya no habríamos hecho de un stalvax no podríamos estar con eso en Sevilla en la que confiación también me pregunto muchas veces que mi parado docente o la docente está en la investigación que a lo largo de mi vida me he encontrado a muchísimos profesores yo mismo que he capaz de hacer la reducción constantemente la sala de aula pero soy incapaz de hacerla en la calle no, esto creo que es un problema sí, pero ese ese no es el problema bueno, ese es un problema pero el problema que he encontrado es otro es el profesor que hace la revolución en el seminario en la clase que está dando y que cita a pensadores revolucionarios pero que luego diez minutos más tarde cuando entra en la reunión con sus colegas y la administración es un conformista total no, si empezaría la revolución ahí mucho habríamos ganado ya pero es increíble la esquizofrenia del profesorado muchas veces como en clase pueden ser rebeldes y llamar a no y tal y cinco minutos más tarde en la reunión son exactamente lo contrario eso es muy extraño habría que eso es un fenómeno sociológico de la universidad que habría que investigar a fondo por ahí va un poco mi reacción esa cuestión que hay que intervenir porque hay que tener plantas de intervención y se preocupa sobre la manera de la tecnología y en el lado de esa dualidad se equifre y capitalismo pero una cosa es porque si pensamos hay una película fantástica que se llama Velvet Goldmine de todo el mundo que termina queríamos cambiar el mundo pero solamente nos hemos cambiado nosotros y el otro dice ¿cuál es el problema? nada si no miras el mundo es una película fantástica pero el problema cambia la sociedad la revolución es esto demasiado para mí me quedo en la cama pero creo que el cambio empieza y lo siento esto va a ser muy de abuela pero también de psicoterapia institucional empieza con la relación con los compañeros o sea empezar con lo que se puede cambiar y luego vamos haciendo porque decidir que cambia el mundo yo soy incapaz pero intentar saludar a la gente tener cuidado de la persona que está en la recepción a la limpieza y es cierto que hay muchos pero en las incisiones como los museos también o sea que podemos o sea que no es solamente la cosita de la universidad de la computación es el día a día de esto o sea que estoy de acuerdo de decir cómo solamente cambia o sea modificar la relación de cada día entre los estudiantes entre los compañeros con las personas que limpian todo esto que parece como una revolución pero es solamente es un nivel muy muy de día a día y para mí un potencial enorme son los estudiantes y las estudiantes que no lo utilizan suficientemente es que realmente por ejemplo hasta la escuela donde empecé es que tenían como niveles no podemos cambiar nada no somos nadie pero ostras en qué en qué mundo se les han dicho esto o sea realmente utilizar esta transformación porque por ejemplo en Inglaterra son un poder económico enorme si un día hacen la huelga de no pagar la matrícula las tasas o sea es un colectivo muy potente y no no solamente manifiesta contra Bologna o no sé qué pero realmente pensarse como una fuerza porque es que es cierto los profesores todo el mundo tiene mucha responsabilidad pero somos todos y sé que cuando voy a decir esto también los estudiantes de la escuela dicen ya ya dices esto pero ahora hacemos todos la escuela no soy sola en la como en el despacho de la dirección ahora todo el mundo con la camiseta blanca vale no o sea que aceptar o no algunas cosas realmente trabajar o sea que es algo que es un organo vivo o sea hacia las paredes se puede ya sé que las universidades otra vez hablo de mi escala pero realmente empieza sí el experto yo también quería decir que sí que a mí me parece que las cosas que hay cosas que se mueven y hay trascendencias de la universidad constantemente bueno tú has puesto algunos ejemplos pero podemos pensar en otros famosos últimamente en el caso de Inglaterra por ejemplo la gran sorpresa de Corbyn en las elecciones de mayo tiene que ver con que se ha movilizado todo un voto de los estudiantes es decir los estudiantes se están moviendo cuando se cuando se aumentaron las tasas salieron los estudiantes también salieron los profesores tengo que decir todo el hecho que no pero muchos salimos o sea que es verdad que son los profesores son corporatistas pero no todos lo son yo veo por ejemplo pensando en España a mí me sorprende últimamente que hay políticos hay políticos que son profesores no sé Pablo Iglesias era profesor Iñigo Arrejo era profesor Xavier Duméne que era profesor están en la política o por ejemplo yo soy catalana conozco bien profesores en Cataluña nos podrá podremos ser independentistas o no pero ahí los profesores y los universitarios se han movido y se han movilizado como digo no vamos a ponernos a hablar de ese tema ahora pero que se ha movilizado y que se ha trascendido a la universidad desde el pensamiento que se estaba produciendo en la universidad de eso se está produciendo todos los días y perfectamente posible y yo creo que estamos además en un momento histórico donde ya no se puede hablar de inmovilismo yo creo que las cosas se están moviendo claramente en muchos sitios quería añadir algo a lo que le decía Laurence hace un momento bueno yo no he vivido de mayor de 68 porque tenía 7 años en 68 pero es algo que me ha interesado mucho siempre y he hablado por amigos y amigas que ellos sí participaron en ese movimiento y luego he leído sobre 68 y hay algo que siempre me ha llamado la atención y en lo que muchos de los que participaron activamente en el 68 coinciden y es el hecho de que dicen el mayo del 68 es algo que de pronto que nadie esperaba y que de pronto ocurrió y estaba allí y pasó es una chispa que de pronto saltó nadie se esperaba que esa chispa pudiera saltar y de pronto saltó y en cierta medida nos cogió por sorpresa y lo extraño al mismo tiempo y lo interesante aquí es que esa chispa que de pronto saltó y no en un lugar sino en muchos lugares del mundo y en muchas universidades precisamente como sabemos hizo que por un lado si leemos textos por ejemplo de Blanchot de Deleuze de otros dicen era como una cosa que ya se vivía no era una utopía era algo que ya se vivía en ese momento en la situación misma entonces lo que me interesa es un poco esa relación entre algo que ya se vivía no una utopía algo hacia lo cual avanzábamos pero que todavía no habíamos alcanzado etcétera sino algo que ya se había realizado que ya existía aquí en este momento en la situación misma pero que al mismo tiempo iba más allá de la situación como esa chispa y en cierta medida concernía lo que he llamado la totalidad o el todo no era simplemente algo local eso es algo muy extraño lo que se produce ahí luego dirán el mayor 68 fracasó pero eso me parece una tontería una tontería porque algo como el mayor 68 no puede fracasar es algo que se mantiene siempre en vigencia es eterno por mucho que el mundo se hunda mayo del 68 queda ahí eterno aunque se hunda el mundo diría yo ese es mi idealismo si queréis es lo que quería añadir que hay una relación entre no es simplemente lo local o lo que va más allá de lo local lo interesante es esa chispa que hace que ya se viva localmente lo que todavía no se vive en el mundo pero al mismo tiempo es el mundo en cuanto mundo el que empieza a cambiar o el que está pero es que nosotros por ejemplo no sé si os mantendré informados y informadas si esto funciona porque un ejemplo son los anarquistas que tenían como tableau vivant o momentos que hacían como si viviesen la sociedad ideal en la cual querían vivir o sea hacer como experimentos de cual sería el colectivo de la escuela que está basado en la igual inigualdad por supuesto porque hay inigualdad entre los estatutos quien paga quien tiene que recibir sueldo que tipo de sueldo o sea que no hay una utopia una especie de inocencia que somos todos iguales que soy la directora por eso impongo el colectivo o sea que la esta idea de hacer como si porque francamente es que pienso que como una escuela funciona a nivel de estructura marca que también que tipo de porque yo no entro en las aulas o sea que yo no decido la pedagogía pero el tipo de estructura influye lo que pasa en las aulas y seguramente como se pensara la práctica artística porque una parte es decir en que formamos los estudiantes los estudiantes en bellas artes pero también es a un tipo de sociedad con el cuidado el cooperativo o sea es decir hace parte de la práctica que sea una utopia pero esta idea de decidir decidir a ver si a nivel por eso digo no empezar con lo el problema de la universidad o el mundo o la sociedad pero decir en vuestro yo creo que tienes razón el como si es muy importante es muy importante porque incluso si uno dice lo que yo decía antes sobre la universidad que es saber estamos todos los que actuamos como si no lo fuera luego pasará lo que pasará pero hay un como si constante más intervenciones yo sí creo que tenemos un ejercicio como docentes como investigadores que estamos hablando de la toma de conciencia de resistir al proceso de convictificación por ejemplo es muy evidente a través de la agencia de calidad y de evaluación que nos instiga que nos obliga a conferir permanentemente con universidades con universidades con compañeros del propio departamento para ver quién publica más que ayer lo hablábamos hemos interiorizado la razón mundo no liberal que es una palabra mía no es que sucede y te hablábamos que tardó y esta razón mundo en ese sentido de Giovanni Enrique es esa razón que ocupa la totalidad que en fin la totalidad de la humanidad más subjetiva hasta en nuestras relaciones más mínimas entonces quizá tendramos que plantearte lincheras dentro de nuestras instituciones incluso con miedo y arriesgarnos a no cobrar o a que nos despidan si realmente queremos resolver el compromiso de transformación del que hablamos si no estaremos haciendo de nuevo teoría estaremos en el nivel subparadigmático en el que se mueve la teoría física desde hace mucho tiempo porque es incapaz de transformar la realidad hablamos de transformar la realidad todo el tiempo pero somos incapaces de transformarla y eso además nos enferma y nos genera esas contradicciones que habitamos permanentemente creo que es necesario y esto no es de este sentido de igual porque además nos tienen atomizados por las formas contractuales con los procesos burocráticos a los que nos someten justificables permanentemente enganchados a esa cadena burocrática de capitalismo cognitivo hoy en los centros públicos es implanteable que siendo trabajadores de la entera de una administración pública educadora nos pongan una tasa se cobre a los alumnos y no nos pongamos en vueltas directamente y digamos basta esto no es aceptable aquí en la universidad de Sevilla en la universidad de la universidad de la universidad ha habido una huelga del PDI laboral durante un mes el 40% de la plantilla de esta universidad está precarizada cobran entre 500 y 600 euros al mes y soporta el peso de la institución que tiene 500 años eso es una deuda en una administración pública educadora y eso lo tenemos que asumir y hacer un ejercicio de autobús muy profundo remandarnos y tirar para adelante porque si no no hay futuro con mucho que hablemos y hablemos y hablemos pero la mayoría de los estudiantes que cuando yo estaba en Goldsmiths donde estuve durante 10 años en Londres enseñando hacían o hicieron un trabajo de doctorado conmigo eran estudiantes que sabían de antemano que iba a ser dificilísimo encontrar trabajo y sabían también que lo que tendrían lo que tendrían me acuerdo que la que era jefa de departamento en ese momento utilizó un eufemismo como se utilizan tanto en la sociedad en la que vivimos y le dijo a un estudiante mío que era muy bueno y que estaba acabando su trabajo de doctorado le dijo en el futuro tú ya no tendrás un cargo como el que tengo yo era profesora catedrática sino que tendrás que ser mucho más ¿qué le dijo? mucho más dinámico y móvil o algo así ¿no? mucho más ¿eso qué significa? significa que el pobre chico tendría que tener tres o cuatro trabajos simultáneos ganando una miseria absoluta y eso significa la gran movilidad la gran dinámica no hay la gran imaginación del chico al buscar trabajo y para encontrar algo porque también sabemos que luego por ejemplo cuando buscaban cuando no porque no encontraban un cargo trataban de de encontrar trabajo durante un un curso universitario en Goldsmiths dando clases había una cola de miles de otros estudiantes detrás de ellos que lo hacían por la mitad estaban dispuestos a hacerlo por mucho menos porque estaban desesperados para encontrar lo que sea esa es la situación ¿Quiere intervenir? Sí, pero otra película que se llama On Blood and Wings On Sangre y Alas que es una película marxista a base de fragmentos de películas de vampiros o sea zombies vampiros no estaban tampoco porque es la voz de Toni Conrad y que dice que algunos de nosotros tienen que que tragarse el veneno un poquito para entender el capitalismo entrar en el sistema pero que tienen que estar bajo la vigilancia de los demás que puedes caer en esto lo digo porque a veces explico esto que me he puesto como asignatura de entrar en el veneno o sea porque también esta cosa para volver a la caridad por ejemplo van a necesitar conejos de India para el nuevo sistema de evaluación de la caridad nosotros vamos a proponernos como conejo de India porque decimos si no vamos a veces también o estoy detrás de Amiga para que se presentan a puestos de dirección y no van porque quieren hacer su obra de arte o no sé qué algunos de nosotros no es no voy a sacrificarse pero a veces hay que participar de si si el rector os pide puedes participar al sistema de evaluación de la calidad no decir oh no no voy a meterme en esto si voy porque si queremos esto es utopía total pero al momento entender el código fuente yo pienso que porque tenemos la tendencia es a no querer entrar a esto somos estamos investigando escribiendo y entonces son los mismos que aceptan estas tareas administrativas penosas que aumentan en las escuelas de verdad como la diversidad porque nadie más quiere hacer esto pero esto es mucho poder es mucho poder porque es como mantener el código es que digo como el servidor no el tío que pasa día y noche en el servidor y que dice no esto es imposible de hacer y tú no sabes por qué luego si tienes un poco de informática dice si se puede o sea que otra vez es utopia yo necesito mis cuentos de hadas para seguir haciendo películas de vampiros pero es realmente esta idea de a veces hay que porque parece que no se puede cambiar porque no sabemos cómo funciona también a veces pero no 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 pero eso me parece muy interesante porque yo creo que aquí ahora lo que tenemos son como dos lógicas dos maneras de pensar y hay que elegir una y es difícil elegir una porque no hay criterio en realidad uno puede hacer una cosa u otra según pero no hay criterio creo yo pero para decirlo no por un lado está no el modelo según el cual una vez que estás envenenado estás envenenado para siempre no ya no te puedes curar entonces hay que con mucho cuidado en relación con el veneno envenenarse para curarse es algo peligroso peligroso y por otro lado está el modelo del que hablas tú ahora que sería ese envenenarse para curarse un poco como Isabel Stenger que sería en un contexto teológico es el falso mesías que es el que se cubre de infamia y contra más infamia más es el mesías porque el mesías es el que tiene que rescatar salvar el mundo y para hacerlo tiene que cubrirse de infamia es el mesías infame y por eso es el verdadero mesías y no el falso es ese modelo y pensaba también eso lo decía en un contexto teológico pero en otro contexto es como Isabel Stenger se lo acabábamos antes cuando decía a principios a finales de los 80 o a mitad de los 80 en relación con el SIDA que los enfermos del SIDA eran la vanguardia de nuestro mundo no eran simplemente víctimas era la vanguardia de nuestro mundo es el problema del envenenamiento ¿cuánto veneno soportamos? esta es una buena pregunta me gustaría hacer una pregunta no sé muy bien todavía cómo anunciarla no sé exactamente qué quiero preguntar pero tengo un poco en la casa de qué es lo que tanto nos importa de la academia para continuamente estamos viendo el resistir dentro de la academia cambiar las estructuras qué es lo que nos importa que nos ofrece la academia que hace que estemos aquí reflexionando sobre la academia porque a partir de estas dos divisiones que se han hecho espacios del saber y el pensamiento y por otro lado la institución y los espacios y los procesos instituyentes que no es lo mismo quizá no deberíamos evaluar también como otra posibilidad que fuera de la academia hay otros procesos de institución donde están instituyendo estos espacios de pensamiento o de crítica y todo esto venía un poco hace unos días estaba en un sitio bastante alejado de los espacios que se reflejan en las pantallas de aquí de la academia en el desierto en el sur de Argelia donde la aventura de Solsa Santos el sociólogo había organizado uno como se llama la universidad popular de los movimientos sociales una universidad nómada por llamarlo de una forma temporal que tiene una composición bastante académica donde participan académicos activistas artistas y gente y bueno era una experiencia que yo no esperaba encontrarme estaba totalmente fuera de las instituciones pero ahí había momentos donde había pensamiento donde había pensamiento sin objeto había unos movimientos no sé si esos movimientos eran instituyentes pero eran unos movimientos entonces en qué medida hay que mirar fuera de la academia para otros medios para la propia academia pero a mí me gustaría muchísimo que tú trataras ahora de describir un poco esos momentos o movimientos de pensamiento que experimentaste ahí bueno se decían cosas se hablaba de experiencias y movimientos experiencias narraciones que no se encuentran en otros espacios concretamente eran campamentos de refugiados donde había unos se decían unas palabras y unos conocimientos que son muy difíciles de encontrar fuera de allí entonces si no fuera por este encuentro no estoy diciendo que fuera mejor pero danos un ejemplo debías de hacer una abstracción bueno a mí una de las clas que más llevo estar en el Sáhara Occidental llevo encontrándome con gente que habla sobre el Sáhara Occidental en muchos sitios no había encontrado un debate sobre la vuelta a las armas a la guerra y donde se debatía realmente un la guerra es una buena solución para un enfrentamiento con Marrocos o no lo es más que allí es un debate que por cuestiones de miedo de ética de presiones o porque hay otros debates que también son muy interesantes yo al menos no me he encontrado en otro espacio por decir un ejemplo muy particular de todos modos esto era simplemente una anécdota para para preguntar un poco en qué medida la academia necesita abrirse o mirar hacia afuera o no por eso decía que no sabía muy bien cómo plantear la pregunta claro que necesita salir claro y ese es un ejemplo bueno Ventura de Sousa es un profesor también entre otras cosas pero ahí tienes ese encuentro y en lo que trata montadas también me parece que Story Summers que hace mucho tiempo que tiene un proyecto que se llama Agentes Culturales que también es un proyecto de sacar la universidad y llevarla a las comunidades en Nueva York y en otras partes ahora lo han dicho en otros lugares llevarla llevarla a la universidad pero en qué medida la universidad debe recoger otros procesos institucionales no hablo de abrir la universidad simplemente a otra experiencia sino a otros procesos instituyentes del saber te diría por ahí claro incorporarlos para mí el movimiento final no es el de volver a la academia para nada o sea es con los pesos claro en el que participen en el que se participen todos sí no veo ninguna contradicción en lo que dicen me parece que es todo necesario y me parece que hay ejemplos de eso como el que tú has dado que son importantes continúen yo quería tu pregunta decir porque es una pregunta también en instituciones culturales que dices ¿para qué salvarlas? y que por fin fuera pero realmente es que cada uno cada una hay una cosa y no voy a explicar de dónde venga la familia o social pero yo era realmente si las instituciones públicas es que algunos tenemos algunos tenemos que ir adentro porque para mí era como un espacio de máximo riesgo experimentación con un como un mínimo de protección también pero realmente era decir no es tanto salvarlas que experimentar o salvarlas pero esto ya es una palabra demasiado grande pero no abandonarlas diciendo mira están perdidas al capitalismo puro y duro vamos afuera pero puede ser que un momento dado será lo único de momento hay cohabitación y encuentros y posibilidades tenemos un grupo por ejemplo que habla de esas posibilidades porque a veces pensamos estamos aprendiendo dentro de las instituciones para ser capaz también de hacerlas fueras de las instituciones o sea que no veo tampoco esta contradicción pero esta posibilidad pero realmente sí es una buena pregunta es decir vale la pena aún intentar de o cuáles serían qué es lo que hay que salvar de la academia lo pregunto desde la ignorancia total ya no se se encuentra la academia yo quiero salvar un lugar de de aislamiento de protección de aislamiento y soledad porque yo creo que están hay que valorar mucho más la soledad y el aislamiento de lo que están valoradas en el mundo en el que vivimos porque en realidad tratar de buscar una idea tener una idea aunque puede ser un movimiento de conspiradores como decía yo antes es al mismo tiempo algo terriblemente solitario y que nos aísla y eso no es porque y eso no se puede cambiar es simplemente el hecho de que eso significa buscar una idea porque buscar una idea para empezar necesitas mucho tiempo y necesitas ese lujo de disponer de ese tiempo y es un lujo porque es muy posible que al final no encuentres nada no hay resultado no pasa nada y entonces yo creo que hay que hay que crear espacios académicos o no en los que que nos permitan digamos aislarnos y buscar esa soledad del pensamiento y de la idea que puede ser una soledad luego que hace que porque es a través de esa soledad que luego encontramos a otros ¿no? yo me encuentro contigo hoy y comemos juntos y me parece simpático o no pero yo no tengo nada que decirte igual que tú no tienes nada que decirme a mí pero si yo por ejemplo ahora en mi trabajo llego a un punto no o en mi reflexión o lo que sea en mi experiencia propia llego a un punto en el que encuentro algo que luego se llamará idea o no y tú por tu lado haces lo mismo ahí ahí tendremos algo que decirnos si no lo que intercambiamos son lugares comunes que pueden ser lugares comunes que a la gente les gusta porque utilizamos palabras que son palabras fetiches de momento pero para que haya un verdadero encuentro ¿no? primero tenemos que hacer un trabajo inmenso cada uno de nosotros que no es un que es que no que es que es el trabajo que nos permitirá luego encontrarnos con otros en ese trabajo que hacemos ya los otros ya están en cierta medida ¿no? presentes es evidente pero por eso como te lo es yo odio las discusiones y los debates y ¿no? porque es lo que muchas veces nos impide en realidad ¿no? buscar esa soledad y ese ensimismamiento que necesitamos para encontrar algo que nos permita luego encontrar a otros para que haya un verdadero encuentro y no el lugar común del encuentro ¿de la pregunta? no no un poco en el sentido contrario de lo que comentaba pero 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 más cerca del planteamiento de la soledad y del aislamiento ¿no puede ser que uno de los males precisamente haya sido el que la universidad haya perdido la autorreferencialidad y la autocontemplación ya ni siquiera ya ni siquiera un sentido autocrítico sino ese sentido de la de la autorreferencialidad en el sentido de que de que Bolonia si se caracteriza por algo es precisamente por la ficción de la apertura de las puertas desde la universidad a la empresa a la sociedad al compromiso cuando de cierto modo veo un paralelismo con las políticas de proximidad y de acercamiento de los museos por ejemplo que abren sus puertas y salen a dar la bendición muy bien torbe a todos sus fieles o como María Antonieta que sale de Palacio a Pobal a campesina y ese arte que sale hacia hacia la calle de la misma manera la estética relaciona nada más y nada menos pues también hay una universidad relacionada en ese sentido o sea en que medida precisamente el pecado fundamental o el error fundamental es entender ese volcado de la universidad de puertas afuera habiendo perdido la autorreferencia diferencialidad que que en el caso del arte tenía hasta hace tiempo y que ha perdido precisamente porque a los artistas lo que se les pide hoy precisamente es que hablen sobre otras cosas que no son el arte precisamente para que no pongan en crisis su propia función como 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 y se les pide que hablen sobre política pero no que hagan política artística pues de de la misma forma en el caso de la universidad se nos pide que hagamos universidad de puertas afuera pero no universidad de puertas afuera de puertas adentro en que medida esa pérdida de autorreferencialidad se vincularía con lo que comentaba antes de 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 esa pérdida de la soledad y de la aislamiento si si entienden que que esa pérdida de autorreferencialidad es una manera de contar o es una pregunta que se responde yo no reconozco lo de la pérdida de autorreferencialidad y no me parece a mi es que me parece que hay muchas maneras de salir de la de la universidad y no todas tienen que salir que ser salir para hacer empresa o para convertirlo todo en mercado y a mi la política me parece imprescindible me parece que está siempre en todas partes y que negarlo es hacer política también esa para mi es una posición de principio entonces yo prefiero no negarlo prefiero siempre afirmar que uno habla desde una posición y que es una posición que ha adquirido y para mi eso es la politicidad ineludible entonces en ese sentido no reconozco el concepto de autorreferencialidad del que tú estás hablando yo no me reconozco en haber perdido eso para nada no pero yo mi impresión es que cuando dices autorreferencialidad también quieres decir algo así como distancia sí y la autoconciencia que da el mirarte desde fuera sí y entonces sería como para mi en todo caso como una distancia no una distancia para que es lo que sugiere la palabra autorreferencialidad para encontrarse siempre con lo mismo ¿no? sí era la autorreferencialidad no volver siempre remitir siempre a lo mismo no una distancia o lo que yo decía soledad aislamiento lo que sea que te permita encontrar otra cosa algo que dentro que esté fuera pero dentro de cierta manera ¿no? algo el fuera que está dentro entonces más bien sería una heteroreferencial aunque yo preferiría otro tipo bueno ¿alguna otra intervención? pues si no hay otra intervención y ya siendo ya la hora que es creo que cerramos con un broche de oro perfectamente esta exposición y esta mesa de debate y con vuestra participación muchísimas gracias y continuará con una cerveza aplausos 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 Gracias.